Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Se hace bien o no se hace Bien, otra vez pues Rafa Pérez canta vallenato, se llama esto Y dice más o menos así como Javier Fernández, maestro Esta es la suya, mi hermano Si yo volviera a nacer Desearía nuevamente mil cosas Me diría al mismo Dios que me guía Los mismos papás de una sola mujer Si yo volviera a nacer Parece que se puede Se me chispoteó la letra Vamos a hacerlo otra vez, perdón Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Gracias por ver el video